no hagas muros dibujando línea por línea o con el comando offset como aquí más bien haz muros con el comando enline soy el arquitecto alexis aguirre y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo usar dicho comando bienvenido a mi canal ex arquitectura así que sin nada más que decir vamos a empezar ok si bien es cierto cuando uno recién empieza a dibujar o usar dibujar entonces usar autocad y le digo porque también me ha pasado a mí cuando recién comenzaba empezaba no dibujaba línea por línea suponiendo un ejemplo rápido tenía que hacer un lote de 20 por 6 colocaba el 6 en metros el 20 con la tecla tab no y ya estaba el lote no y empezaba a ver primero el rectángulo y después hacía el offset para los muros podría ser de 15 de 25 etc etc pero hay un comando la verdad muy interesante y muy bueno para ello para dibujar muros ok imaginemos que tenemos que hacer un espacio que fuera de 3 por 3 si nos vamos a ver ese detalle este comando en line su atajo de teclado es ml si ahí está en line asesor a espaciadora o enter para activarlo y aquí hay varias cosas a tomar en cuenta bueno algunas para antes de dibujar con este comando en primer lugar como puedes ver aquí en la parte de abajo hay tres opciones no hay justificación que está en inglés ahora escala y estilo no entonces la justificación se refiere a cómo dibujas el muro si lo dibujas por él por la parte externa central o interna nos vamos a poner jota mara paseadora y te dice no top en ese es lo de afuera sirvo en medio no y botón en la parte interior yo creo que para hacer el ejemplo vamos a poner z para espaciadora y podemos dibujar hacemos clic y como y como verás aquí vamos a quitar el f8 y como verás aquí se mueve según el eje del muro entonces ahí donde cambia la cuestión en cómo te gusta más dibujar esos muros no entonces particularmente yo prefiero dibujarlo desde la parte exterior no para ver bien este la medida porque de pronto el punto medio tendría que bien tendría que ver bien las medidas para que cae exactamente no así que me gusta hacerlo en ese caso ml bar pasadora o enter j para paseadora o enter y le pongo la t de top y enter para que para poder dibujar uy no espera me da al revés vamos a ponerle porque está como si fuera la parte interna no vamos a ponerle al revés vamos a poner de nuevo ml j y vamos a ponerle b de botón sí para dibujarlo desde afuera no desde afuera desde afuera en mí bueno para mí más cómodo en ese en ese tipo de justificación bacán ese es el primer paso el segundo paso cuando haces el comando ml y donde sale escale no es que el que es la escala haces ese para paseadora vender y ahí te dice que espesor quieres que sea el muro usualmente hay muros que son de ladrillo en soga dispuestos en soga que puede ser de 15 centímetros de espesor o dispuestos de cabeza que puede ser 25 centímetros de espesor ya depende no hay diferente también bueno puede ser drywall también pero como otro tipo de grosor de línea etc etc se vamos a hacer por el ejemplo vamos a dibujar le vamos a cambiar le vamos a ponerle 0.25 no para cambiar lo que estaba puesto y listo y este bueno podamos probando vamos a acercarnos más y ahí está no vamos a ponerle f8 y vamos a ir dibujando y acá si quieres haces una línea o empiezas a medir y es exactamente de 25 y para terminar antes ya de dibujar el espacio que hemos creado es el style que es el st el estilo pero aquí básicamente es si tienes un tipo ya como sea un archivo ya configurado para ello no por eso que no se usa mucho es decir tú pones enter acá perdón haces st pones el número un número cualquiera y como ves acá tienes que poder un archivo no como si tuvieras este un archivo listo para ello pero o sea particularmente nos basta con la justificación y la escala no ya el estilo ya es este digamos que un tema un tema aparte no entonces ya estamos listos configuramos en que sea el comando dibujando del exterior no haciendo la justificación y la y en este caso que el espesor sea de 25 así que solamente nos quedaría este dibujar no con el comando ojo aquí estoy explicando parte por parte si o sea tú lo puedes hacer todo del inicio es decir pones jota pones que donde que el cual te gusta más y es top o los demás no le pones a escala de hijitas y dibujas de frente no porque sino que esté mostrando uno por uno y ésta haces en este caso justificación y la escala y vamos a digitar pues éste conquistas y estamos por la parte de afuera es 8 para que sea este ortogonal vamos a dibujar 3 no la medida en metros para espaciadora a veces se mueve un poquito ese detalle pero no hay roche es como que se pareciera que se ve mal no pero después al momento dibujarlo quedará bien 3 barra espaciadora no hacen un cuadrado y acá 3 enter quitamos y ahí está ok si está bien pero que se ha cambiado a no lo había hecho de dos centímetros y medio vamos a hacer lo nuevo el problema lo podemos cambiar en escala s para espaciadora punto 25 es ya me parecía raro ahora sí 3 3 3 y para acá 3 perfecto ahora si bien es cierto cuando uno está dibujando por ejemplo como me pasa aquí esta unión evidentemente este no queda así no cuando uno va dibujando a no ser que la esquina sea una columna no entonces no hay problema no hay problema porque porque una vez que dibujas con este comando en line haces doble clic encima de lo que has dibujado de estos muros y te muestra es lo interesante que te muestra en este caso 12 opciones para poder modificar ello es decir como tenemos esta esquina que no queda bien podemos preparar con esta opción que dice corner join hacemos clic acá clic y clic para que para seleccionar no esa parte de la esquina y como ves se corrige entonces mejor aún y así puedes probar las opciones imagina que tienes que dibujar un muro que se atraviesa no porque estamos un ejemplo muy pequeño pero un muro que se atraviesa ml en este caso colocamos el f3 el snap no para para fijarnos en ese punto hacemos clic acá y clic acá barra espaciador ahora para que no quede así igual manera no doble clic y vemos en este caso nos conviene hacer si es que no me equivoco esta opción no que es el open vamos a retroceder de nuevo doble clic open si vamos a ponerla acá y hacemos clic aquí y clic aquí ahí está no y ves cómo se va corrigiendo y se va dibujando los muros como deberían ser acá de igual manera aquí y aquí y así créeme puedes ir probando como todas esas opciones aquí como puedes ver son diferentes tipos de uniones no básicamente tal cual el símbolo te muestra tal cual es lo que hace y también me gusta porque también tiene un vértice es decir puede que un muro sea inclinado no tengo un quiebre pues añades haces tu distancia y colocas aquí que esa parte quieres que sea este quieres que tenga un vértice no hacemos clic enter y ahí está no ya le puse un vértice más y puedes ir tal obviamente con medidas lo puedes ir corrigiendo créeme que este comando la verdad es muy bueno para dibujar unos con rapidez y ahí puedes probar no te olvides de este básicamente dirigirte a la justificación a la escala no y después ya de eso dibujas no hay roche dibujas hasta puedes ponerlos encima que se yo y lo puedes corregir haciendo doble clic encima de lo que ya has dibujado gracias por quedarte hasta el final del vídeo y recuerda que puedes comentar abajo si a lo mejor conocías o no el comando o quizás hay otro comando que te ayude o como lo hacías antes puedes compartirlo con tus amigos para seguir aprendiendo me apoyas muchísimo suscribiéndote a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau